Los registros de control y de estado de los dispositivos son el equivalente a los parámetros si ustedes tuvieran que hacer algo en una subrutina. En el caso de nuestro contador, nosotros necesitamos arrancar y parar la cuenta, elegir la fuente y borrar. Y para esto necesitamos un bit, un bit y un bit. Entonces con 3 bits de un registro me alcanza. Todavía nos sobran 5 para hacer cosas. Ahora, si yo tuviese un puerto de comunicación que trabaja a 16 velocidades distintas, para elegir 16 velocidades distintas, ¿qué es lo que tendría que poner? Tendría que poner 4 bits, o sea, tendría que poner un campito de 4 bits. Para poder elegir las 16 velocidades. Y esto irá a parar a un decoder o algo por el estilo, ¿sí? Pero entonces, si tengo un dispositivo que tiene 16 velocidades de recepción, 16 velocidades de transmisión, más 7 cosas que tengo que apagar y prender, ya con un registro de 8 no me alcanza. Entonces, necesito más registros, ¿sí? Entonces, ese dispositivo tendrá por ahí 3 registros. Uno con las 2 velocidades, otro con 8 banderas y otro con 4 banderas más, para llegar a lo que le hace falta configurar. ¿Se entiende? Sí. Entonces, depende del dispositivo la cantidad de registros que tiene. Depende de la forma de operación del dispositivo, en realidad es la cantidad de cosas que tenés que manipularle o configurarle. Y bueno, si tenés registros de 8, por ahí necesitas 3. Si tenés un registro de 32, con uno solo te alcance y sobra, porque tenés 32 bits que podés usar. ¿Sí? Si hay un problema de parcial dando vuelta, viejo, que debe estar publicado, pero no es tan viejo, en el que le dice, tiene un dispositivo que se le puede configurar esto, esto, esto y esto, esto de tal forma, esto de tal forma, esto de tal forma. ¿Cuántos registros necesitan o cuántos campos? Los campos son los fragmentos que en el registro nosotros tenemos un campo para arrancar al pará. Un campo para elegir la fuente. En este caso sería un campo para la velocidad. ¿Y de cuántos bits? Bueno, este como es una sola cosa, con un bit me alcanza. Este como tengo 16 combinaciones, es un campo de 4 bits. ¿Sí? Y todo eso van a ser direcciones de memoria que yo voy a ver. Normalmente, ¿qué se hace? Las direcciones de memoria están todas consecutivas, como en una memoria. Entonces, si el dispositivo tiene 4 registros de control de estado, están en la dirección base, base más 1, base más 2 y base más 3. Yo fijo en la dirección base, como en una memoria, y en los 4 consecutivos encuentro los 4 registros del dispositivo. ¿Se entiende? Pero normalmente el dispositivo no tiene mucho más de 8, 16 direcciones. Un dispositivo muy grande no tiene mucho más de 16. O sea, nunca vas a encontrar un dispositivo, podría, no es que sea imposible, pero no es normal encontrar un dispositivo con 1.024 direcciones de comunicación, o 1.024 registros de configuración. ¿Sí? 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 ¿En el segundo por qué la memoria ocupa 8K? ¿En el segundo por qué la memoria ocupa 8K? Porque quedaban 3 líneas de Atlas sin conectar. Si mal no recuerdo, la 10, la 12 y la 13. Por eso, vos tenías lo que yo quise poner, digamos que entendiste, es que en la comporta entraba la 15, la 14 y la 11, si mal no recuerdo. Y a la memoria entraba de la 0 a la 9 por el tamaño de la memoria. Entonces, ¿qué quedan libres? La 10 no entra a ningún lado, ni entra acá, ni entra acá. La 12 y la 13 tampoco. Entonces, por cada línea que vos o no pones en la comporta de selección, o no se usa en la memoria en sí, tenés dos veces el espacio ocupado. Este era de un K. Ahora, al tener tres líneas que no intervienen en la decodificación, entonces lo vas a ver dos a las tres, ocho veces. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda que haya quedado? ¿Se acuerdan que estábamos haciendo la clase pasada? Estábamos conectando un contador. ¿Sí? Y si habíamos resuelto, habíamos dicho que queríamos hacer todo esto, y habíamos resuelto todo hasta aquí. Y ahora vamos a entrar en la parte de interrupción, pero antes repasemos lo que hemos hecho. Habíamos dicho que la parte de interrupción es la que no vimos todavía. Para conectar el contador necesitábamos una interfase con buffer 3-type para poder leerlo desde el base. Y cuando teníamos una señal de LOD, poniendo una línea, una compuerta de selección para una dirección que genera la señal de LOD, lo íbamos a cargar. ¿Sí? Y además de eso, iba a necesitar un registro, un par con un registro y un buffer, para hacer de registro de control y estado. Que hasta ahora solo vimos la parte de control, no vimos la parte de estado. O sea, solo son salidas lo que hicimos y no usamos ninguna entrada. ¿Sí? Y esto era una dirección y esto era otra dirección. Y de acá lo que iba a sacar era las señales eléctricas que necesitaba para arrancarlo, para borrarlo o para elegir el multiplexor con el que íbamos a tomar la fuente del reloj. ¿Sí? Y además habíamos puesto un multiplexor para elegir la fuente del reloj. Entonces, esquemáticamente, con mucho menos detalle, lo que teníamos era esto. Entonces, acá el contador con su buffer 3T, acá el registro con su buffer 3T. De las señales de enlace entre el registro y el buffer salen las señales que activan o paran el contador, la que lo borran y la que manejan este bus. ¿Sí? Esto era lo que salía de la unión entre el registro y el buffer 3T. ¿Sí? Esto con una dirección, con su comporta de selección. Y esto con otra dirección. ¿Sí? Y la única diferencia es que esto es un dos contadores y esto es un registro. Pero básicamente es como muy parecido a todo el esquema. ¿Sí? Y lo que nos está faltando es la parte de interrupción. ¿Qué es exactamente o cómo funciona exactamente una interrupción? Lo vamos a ver después del parcial en el tema que sigue. Lo que necesitamos saber ahora es que las interrupciones utilizan una patita física del microprocesador que llega a la unidad de control. Y la unidad de control corta el proceso de fetch, decode y execute del programa normal y hace una serie de cosas para comenzar a ejecutar un programa alternativo. O sea, cambia de programa por hardware. Se podría ver como una llamada subrutina por hardware. Más o menos esa es la idea. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes le dan una señal eléctrica al control, el control es como que llama una subrutina automáticamente sin que ustedes pongan el código. O sea, en nuestro base del control del procesador aparece una señal más. Nuestro CPU, ¿qué tenía como señal en el control? Tenía el address, tenía el data y después tenía el control LAS, que por ahora tenía dos señales. Y las dos son salientes. Las dos salen del procesador a los periféricos. Ahora aparece una señal más en este BAS, que es IRQ, que es el pedido de interrupción. Entonces, normalmente esta, como de costumbre, es activo en baja, igual que el resto. Entonces, si ustedes ponen un 0 acá, el control lo detecta y hace el cambio de programa que estamos hablando, que es lo que vamos a estudiar en detalle la unidad que viene. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos hacer es que cuando este contador rebalse o genere el carriado, esa señal produzca una interrupción. Pero queremos que no lo haga siempre. Queremos que el programador pueda decidir si lo quiere hacer o no. ¿Se acuerdan que cuando vimos cómo se podían manejar los dispositivos de entrada y salida, dijimos que se podía hacer una encuesta y ver, desbordaste, desbordaste, o se puede usar un mecanismo de interrupción. Bueno, queremos configurar el hardware de forma tal de que el programador pueda usar las dos cosas que él decida. ¿Sí? O sea, dejando que el contador aumente, eso sería el encuento. Eso, el contador va a aumentar por la señal de reloj que él llegue. Yo lo que quiero es que cuando el contador llegue a un valor máximo, o si quieren, vamos a un ejemplo más sencillo. Tenemos que esperar 10 segundos, o en nuestro caso, 1000 milisegundos para el reloj. Entonces, acá voy a poner el oscilador con el que está andando el procesador. ¿Sí? Por acá entra una señal, no le pongamos de 240 MHz, le pongamos de 1 KHz. Fija. Y yo a este le voy a decir, contate a 1000. No me alcanza, no importa, no me lo más grande. Entonces, le pongo el valor 1000 y le digo, descontá con la señal de reloj. Cuando llegues a cero, producime una interrupción para que yo vaya a refrescar la pantalla. Se tiene un posible uso. Otro posible uso es, contame gente que pasa y que yo, por ahí pasa tan rápido que no lo puedo ver por el software. ¿Sí? O sea, contame cosas que suceden y el señal es un sensor externo, la velocidad del motor que queremos medir. ¿Sí? Y cuando llegue a 50, avísame. Por ejemplo. ¿Sí? Porque dio medio vuelvo, por decirlo. O sea, hay distintos usos por los cuales vos querrías que cuando esto tenga un valor definido, te produzca una interrupción. Nosotros no lo estamos usando con un valor definido. Estamos diciéndole cuando pase de FF a cero o de cero a FF. Si está contando hacia arriba o hacia abajo. En ese momento quiero que me avises. ¿Sí? Se entiende el contexto del problema. Pero quiero que me avises de dos formas. Quiero que me avises con una bandera que yo pueda leer cuando quiera o quiero que me avises pidiendo interrupción. ¿Sí? ¿Cuál de las dos piensas que es más fácil? ¿Generar una bandera para saber que esto se puso en uno o pedir interrupción? ¿Pedir interrupción? Bueno. Las dos tienen aproximadamente el mismo problema. Vamos a pasar al pizarrón de la grabación, que es más productivo que la diapositiva. ¿Cómo se comporta la señal de carga auto del contador? Si esto es el reloj con el que está funcionando el contador. Y por ahí es más fácil entenderlo si pensamos en nuestro temporizador. No es la única aplicación, pero por ahí es la que más fácil se va a ver el problema. Esto viene funcionando a un kilogesto. O sea, cada una décima de segundo, una mi décima de segundo, se mueve. El contador va a venir contando, acá tendrá FFE en este flanco, en este flanco pasará a FF, en este flanco a 00, en este flanco a 01. ¿Qué hace Carriol? Se prende cuando llega a ser cero y se apaga cuando llega a ser uno. Ah, sí. ¿Y qué sucede si yo lo quiero leer desde el programa? Tengo el mismo problema que habíamos dicho que teníamos con las estradas. Lo tengo que leer o acá, o sea, o lo leo desde acá, o lo leo hasta acá, o perdí. Y yo no sé si después de mi programa va a poder leerlo entre esto y esto. Por ahí sí, pero como que no será la mejor opción. Bueno, ¿qué tendría que hacer si yo quiero asegurarme de que me entero? Poner un FFEFLOP que memorice esto hasta que yo lo lea, y que cuando yo lo lea se borre. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, si esto es mi contador y esto es Carriol, ¿no? Podemos poner un FFEFLOP tipo D. Sí, este es un tipo de FFEFLOP, pero vamos a ponerlo en el recetamiento. ¿Cómo funciona este FFEFLOP? Tiene un 1 en el dato y usa esto como señal de reloj. Entonces, en este momento, memoriza este 1 que es constante. ¿Sí? Y esto va a ser 1 permanentemente. Después lo vamos a comportar. Y hasta que yo no genere el CLIA de este, esto va a seguir el 1. Bien. ¿Qué tendría que leer yo desde el programa? Este 1. Y desde el programa tendría que generar este CLIA para decirle, ya lo leí, avísame en la próxima. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo genero el CLIA? Traigo uno de los 5 BIT que me sobraron en el registro de control y lo conecto acá. ¿Y cómo leo esto? Guardándolo en el registro de control. Ya está guardado. Este ya tiene memoria. Eso debe estar conectado a la entrada que dice que hay. Pero se va a colocar en el registro de control. Este es nuestro registro de control. ¿Sí? Y este es el Baffer T-State. Nosotros hoy tenemos conectado esto así. De acá sacamos la de Start-Stop. De acá sacamos la de Clear. Del contador. De acá sacamos la del NUX. Y ahora de acá sacamos la del Clear de interrupciones que le pusimos a secar en lugar del Clear. ¿Hasta ahí estamos? Y ahora en esta línea. Entonces la 0, la 1, la 2, la 3, la 4. En la 4, les conecto en el registro y lo mando al Q de la dirección. Fíjense que entonces este BIT de la dirección es solo el Q. Porque lo que yo escribo no es para ningún lado. Leo el estado de la bandera. ¿Sí? Y aparece una cosa rarísima que aquí tengo una dirección de memoria en la cual es algunos BIT. Los leo, los escribo y funcionan. O sea, son de escritura y lectura. Algunos BIT son de solo lectura y algunos BIT pueden estar implementados. O sea, yo escribí. O sea, pueden perder, puede no pasar nada. Porque todavía me siguen sobrando. ¿Sí? Queda acá. No, porque si vos escribís se guarda en el flip-flop este, pero este flip-flop no se va a conectar a ningún lado. Vos escribís, se escribe, pero cuando lo leas no vas a leer lo que escribiste. Vas a leer lo que dice el registro. ¿Sí? ¿Se entiende? No, el buffer es de lectura. El buffer lo que te permite es que este valor se lea o no en el bus cuando la señal de output en el aire lo admita. ¿Sí? Pero el buffer lo único que hace es conectarte el database con este punto cuando tiene que hacer. Entonces, ¿qué estás haciendo? Como mezclando las señales del database. Cuando conectas, conectas cuatro señales del database al registro y una señal del database a otro flip-flop y no tiene nada que ver. Siempre dentro de la dirección de memoria que habilita a todo este conjunto. ¿Sí? Bien. Y entonces, el Q ya es también el pedido de interrupción, porque el pedido de interrupción yo lo tengo que mantener hasta que el profesor me dice, ya está atendido. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, este ACK llega porque yo estoy leyendo la bandera y lo vi, o porque el profesor generó la interrupción. Y para que la interrupción funcione o no, puedo poner una compuerta y otro bit más de estos. Si este bit está en cero, no importa qué pasa con esto, esto va a seguir en cero. Como le hace una daba ahora, si este bit está en uno, no importa qué pase con esto, esto va a estar en uno. Y entonces no va a haber interrupción. Si este bit está en cero, esto va a ser igual a esto. Y entonces va a haber interrupción. ¿Se entiende? Y con esto es como que hay una máscara, pero por favor. ¿Sí? Y con eso completamos la conexión. De nuestro registro de control y estado, ahora sí es de control y estado. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco bits de control, un bit de estado y dos bits que no existen. ¿Ese más sería un bit de control? Sí, es un bit que sacás del registro de control. Si vos en ese bit ponés un uno, un uno constante acá, hace que vos tengas un uno constante acá y que entonces no tengas interrupción nunca. Si vos pones un cero en ese bit, entonces esto copia a esto y habilitas las interrupciones. ¿Sí? Y entonces ese es un bit de control que te permite habilitar o enmascarar las interrupciones. ¿Sí? Y por eso se llama máscara, porque si está en uno, enmascara, o sea, oculta. Si yo pongo este bit en uno, no veo las interrupciones, las enmascara. ¿Sí? ¿Y cómo quedaría nuestro mapa de memoria del dispositivo? Raro, pero como todos los mapas de memoria de los dispositivos. Sabemos que ocupa dos direcciones, ¿verdad? Una es la de datos y la otra es la de control y estado. Y depende cómo hayan armado las compuertas, la de datos será la dirección base y la de control y estado será la base más uno, o al revés. ¿Sí? Así que lo primero que tendría que decir es cuál es el registro de control y cuál es el de estado, o cuál es el de datos y cuál es el de estado. Y además, en el registro de datos no hay problema, porque yo sé que lo que leo es un número de 8 bits, entonces no necesito más información. Pero en el de control y estado, necesito saber cada una de estas señales en qué bits está. Porque así como yo acá conecté el estado de stop en el bit 0, lo voy a poner con esto en el 1, en el 3, en el 7, ¿sí? Entonces, además de saber que esto está en la dirección base más uno, o en la mil uno, una vez que le pusimos el valor numérico final, necesito la información bit a bit, de cómo está conectado, incluso de si los bits son de lectura o de lectura y escritura. Y existen también las posibilidades en el solo escritura. Porque algún genio, y lo hacen, podría decir, no, pero ¿sabes qué? La máscara, el bit de máscara, en lugar de tomarlo de este, lo tomamos de este que nos sobraba. Entonces vos podés escribir el 1 y ser máscara, pero no lo podés leer, así que acordate si estaba en activo o no, porque no lo podés leer. ¿Sí? No es un muy buen diseño, pero existe. Se entiende que se puede que este bit que no iba a ningún lado, que yo dije lo escribo y no pasa nada. Podría haberlo conectado y que escriba y pase algo, pero después no lo puedo leer, me tengo que acordar qué es lo que hice. Bueno, esos diseños se pueden hacer. Entonces, no solo necesito saber qué función cumple cada bit, sino además si lo puedo leer o lo puedo escribir. Cosa que con la memoria normal no, de la memoria normal sé que todo este rango se puede leer, todo este rango se puede leer y escribir. Lo hago por rango, acá lo tengo que hacer a nivel de bit. ¿Sí? Y las conexiones con las que se hizo esto claramente no son estas, porque en este caso el bit 0 es el que borra el contador, el bit 1 es el que enmascara o enmascara la interrupción, yo lo le he puesto en el bit 6 allá. El 2 es el que habilita la cuenta, es el que yo le había puesto como un 0. El 3 es el que elige el multiplexión, el 4 es el que borra el flag de interrupción y el 7 es el de solo lectura que me dice si hay un overflow o no. Este es el de la salida del flip-flop, ¿sí? Y este es el solo lectura. Para borrar este yo tengo que poner un 1 en este. ¿Sí? Y esas secuencias también son típicas. ¿Por qué? Porque como son cosas asincrónicas, él me pone una bandera y yo le tengo que decir si ya la vi, para que se borra la bandera. Y de esa forma resolvemos el problema de los tiempos de ejecución del programa y del dispositivo, que son totalmente independientes. independientes. ¿Quedó claro? ¿Por qué no se puede leer el bit? O sea, si la otra lectura que tiene una pasada no se deduce, ¿no? Vamos por partes. En este bit, si vos haces una lectura, lees el valor del flip-flop. No es indeterminado. Está conectado o está conectado algo. Entonces, en este vos vas a leer el bit que corresponde. Y en estos dos, pueden suceder dos cosas. Que hayas conectado a la salida y las entradas del registro, si tu registro es de 8 realmente. Y entonces, ves lo que escribiste. No pasa nada, pero ves lo que escribiste. O, cuando ustedes están construyendo esto dentro del microcontrolador, si necesitan 6 bits, hacen un registro de 6 bits, no de 8. Y se ahorran los transistores de los 2 bits que no se usan. Entonces, normalmente, estas dos señales que no se usan, van a estar a tierra. Y vas a leer un 0, por ejemplo. Cierta. ¿Sí? De todas formas, lo que vas a encontrar es un indeterminado. O sea, te suelen decir, no utilizado el valor no se sabe. Como que los tendrás que enmascarar. Y aunque siempre le hacen, es como que ellos no te dicen no. Yo no te aseguro que le hacen. Normalmente. A veces te dicen sí. No se usan, siempre vas a leer el 0. ¿Se entiende? En general no se los deja flotantes. Pero podría llegar a haber alguien que nos ahorremos también los del buffer que estoy. Y quedan flotantes. Es posible. ¿Sí? Se puede. Bien. ¿Cómo se manejaría esto desde un programa? Desde un programa son dos direcciones de memoria. Yo tendría que definir... Supongamos que hicimos en algún lado EQ-RCS-1000, que es la dirección del registro de control estado. Y EQ-1001, que era el de datos. Y pusimos primero el control estado y después el de datos. ¿Sí? Bueno. Apunto un registro al de control estado. Pongo, según ese patrón que vimos recién, un 1 para borrarlo. Y un 0 para que no haya interrupciones, para que no cuente. ¿Sí? Para que no haga nada. De hecho, ahí me dice qué es lo que estoy haciendo. Deshabilito el reloj y borro contador. O sea, no va a apuntar. Ahí sí habría interrupciones. Ahí sí habría interrupciones. Pero como no está contando, no va a haber interrupciones. O sea, hasta que no llegue el valor, no habría. Ahora, escribo un C y lo vuelvo a escribir al mismo registro. Entonces, habilito la cuenta y en el multiplexer elijo el contador externo, suponiendo que es lo que quiero contar. Y termino. Y con esto arranqué la cuenta. Borra y arranqué la cuenta. Cuando quiero ver cuántas cosas pasaron en un lapso de tiempo, o quiero saber el valor de la cuenta, vuelvo a cargar el registro contralistado. Lo paro sin borrar. ¿Sí? Acá yo estoy poniendo los valores. Podría leer, cambiar el bit y volver a escribir. Sería como más prolijo también. ¿Sí? Y ahora, apunto darle cuenta al otro valor, dinero. Ahí tengo la cuenta. ¿Sí? Y lo guardo en una variable sin que hace falta. Entonces, la parte del software es lo mismo que ya conocíamos. Solo que hay que hacerlo en esta dirección específica. Y hay que poner estos bits específicamente para hacer cada una de las operaciones. Y para saber qué hace esto, tengo que agarrar ese mapa de memoria que vimos recién, tenerlo a la mano, y decir, el 1 es este bit, y entonces hace esto, es esto, y hace esto, y entender cada uno de estos bits qué impacto tiene en el dispositivo. ¿Sí? Ahí el editor para el contador. Para sin borrarlo. Por las máscaras que configura. Y lo lea el valor de cuenta hasta ese momento, y lo escribe. Bien. Esto que vimos nosotros, se llama entrada-salida mapeada en memoria. Bueno, ¿por qué? Cada régimen tiene su dirección en memoria. Y porque el orden es el mismo mapa de memoria. O sea, tengo un pedazo donde está en memoria, un pedazo donde está en el lío, pero el espacio de dirección es uno solo. Pero no es la única posibilidad. Si bien creo que hay una que más se usa, no es la única. ¿Por qué? Porque nuestro procesador, el que nosotros venimos usando hasta acá, tenía, volvamos a CPU, tenía un A3BUS, un DATABUS, y tenía, read-array, memrequest, tenía IRQ, y podría, algunos procesadores tenían, podría tener IOREQUEST. Entonces, cuando el procesador tiene, IO mapeada separada de la memoria, ¿qué es lo que sucede? En el procesador, nosotros tenemos, una instrucción, por ejemplo, LOAD, en donde, la dirección, sale por acá, ¿sí? Como es una instrucción LOAD, se activa memrequest, se activa, READ, y lee, lo que viene por acá. Este procesador, además de LOAD, tendría, una instrucción IN, que hace lo mismo, pero, a la dirección la saca por acá, activa READ, IOREQUEST, y al dato local. O sea, la instrucción hace, lo mismo, solo que, la instrucción LOAD, que está pensada para usar en memoria, activa la señal, MEARREQUEST. Y la instrucción IN, que está pensada para usar con dispositivos, activa la señal, IOREQUEST. El resultado de esto, es que yo no tengo, un, espacio, de direcciones, de 0, a F, F, sino que tengo 12, uno, al cual accedo con IOREQUEST, y otro, paralelo, al cual accedo con IOREQUEST. ¿Se entiende? Si uso la instrucción LOAD, leo acá, si uso la instrucción IN, leo acá, LOAD, dirección IN, no trae el mismo dato que IN, dirección IN. ¿Sí? ¿Por qué se hacía eso? Porque dijimos que, normalmente, cuando usamos, entrada, salida, mapeada en memoria, que es lo que veníamos viendo, teníamos que combinar, al mismo tiempo, espacios de 8K, 16K, o 32K, con dispositivos de 2 o 4 direcciones. Las compuertas que tenemos que usar, para seleccionar uno, y seleccionar otro, tienen demasiada diferencia, de cantidad de terminales. En un caso, con puertas de 2 o 3, ando bien, y en otro caso, necesito puertas de 16 puertas. Tiene diferencias en el tiempo de acceso. Y entonces, puede suceder que tengo que hacer, a la memoria lenta, para poder acceder a los dispositivos de la salida. Y si hago la memoria lenta, penalizo toda la ejecución del programa. ¿Sí? Entonces, algunos procesadores, separemos el IO, que el IO pueda ser más lento, porque se usa menos, y maximizemos la velocidad de la memoria, y le hagamos más fácil, además, la separación. Porque, por ejemplo, en ese procesador, que vamos a ver después, este mapa es de la mitad. Estos son 64K. Perdón, no es de la mitad. Estos son 64K. Pero estos son los 155 direcciones. Eso es mucho más fácil de codificar. ¿Sí? Cuando hace la instrucción IN, no usa todo el arco, eso se repita la mitad. Porque no hace falta tanto espacio. Y en ese caso, tenemos dos espacios de direcciones independientes, para dispositivos, y para memoria. Pasa lo extraño que, la dirección de memoria mil, tiene una cosa, y la dirección de IO mil, tiene una cosa totalmente distinta. Y tengo que usar instrucciones diferentes. Normalmente, el IN es el equivalente al LOAD, y el OUT es el equivalente al STOCK. ¿Sí? ¿Ventaja? Bueno, es más rápido, es más fácil eventualmente de codificar. Desventaja, como tengo que duplicar las instrucciones, normalmente estas instrucciones no tienen muchos modos de direccionamiento, entonces son bastante rudimentarias. ¿Sí? En general, el esquema de direccionamiento separado se va perdiendo. ¿Sí? No sé si hay procesadores nuevos que lo usen. Obviamente, en un procesador que tenía IO request, podía poner los dispositivos igual en memoria, no en repluio, y usar las instrucciones de LOAD. Pero en un dispositivo que no tiene IO request, la única posibilidad que tengo es conectarlo de la forma en que vimos. ¿Sí? En el caso del ARM, no tiene esquemas separados de memoria, y entonces la única forma de conectar dispositivos en la salida, es en memoria, como lo venimos viviendo. Pero hay un conjunto de procesadores que sí tienen otra opción, y en ese caso ustedes la pueden usar o no. Queda a voluntad del diseñador del sistema que usa el microprocesador. Bien. Y vamos a hacer el recreo. Vamos a ver en los últimos dos dispositivos, no, ya una hora con los últimos dos dispositivos. porque... porque... ¡Ya estamos buenos acá! ¡Seguimos! Ya tenemos dos. Muy bien. Fabricio, ¿me dieron los de mi botella? No, ya tenemos dos. Y además. ¡Más bien! Lo hubiera que comprar. En vez de comprarte dos tazas, te hubieses que comprar una taza y lo hubiera que estar. ¡Más bien! Nosotros habíamos conectado Un registro Con un buffer Habíamos conectado la salida De cada registro Con el buffer Y habíamos hecho Esto Y habíamos puesto Una dirección Que con Read y Write Cargaba este y cargaba este Entonces cuando yo daba en esta dirección Se cargaban estos 8 bits Y cuando daba esta dirección Leía estos 8 bits ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Viene alguien muy creativo Y dice ¿Qué pasa si Pongo otro buffer Pongo Otra dirección Más Read Más Read ¿Sí? Que es lo mismo que esta Pero en otra dirección Y hago esto ¿Se entiende? Si yo leo en la dirección 1 ¿Qué leo? Los 8 bits del registro Si leo en la dirección 2 ¿Qué leo? El bits 0 En la posición 0 Y todo el resto En 0 Y si no conforme con eso Pongo Otro registro Otro buffer Igual que este Con una dirección 3 Y Read Obviamente Y ahora hago ¿Qué leo? ¿Qué leo? El bit 1 Pero en la posición 0 Y claramente Podría hacer 6 más Y leer Cada bit De la dirección 1 En la dirección 2 3 4 5 6 7 Y 8 Como el bit 0 Pero es el 1 2 3 4 5 ¿Se entiende? Acabo de Direccionar bits Puedo leer Cada uno De los bits individuales ¿Sí? ¿Y qué pasa Si los quiero escribir? A ver ¿Cómo seguimos La historia Para escribirlos? Registro de individuales Una Una entrada Yo quiero escribirlos A todos juntos acá O quiero escribir Este bit solo En otra dirección Si quiero escribir De dos caminos distintos ¿Qué tengo que hacer? Selección Selección Una selección ¿Sí? Yo podría hacer Lo podría hacer de dos formas Vinimos En el registro Tipo de este Que tiene un estado La salida Ya sabemos Qué sucede O sea Esto es I Esto es Q Y esto es LOA Hoy Todos los LOA Están conectados Si yo le doy LOA Se cargan todos Una opción Es Cortar Los LOA De cada uno Y decir Bueno A este Le doy LOA En una condición Y a este Le doy LOA En una condición Distinta ¿Por qué? Porque A veces quiero escribir Todo y a veces Quiero escribir Solo uno Entonces Si los tengo Todos conectados No voy a poder A veces ¿Se entiende? Esto Es lo que va Para arriba Acá Que tengo La trasera Y acá Le tendría que decir Bueno Una de dos Probablemente Que no la compuerta Pues Dir uno Dir Pues Dir dos Dir Para este Lo voy a hacer con dir dos Para este Lo voy a hacer con dir Para este Lo voy a hacer con dir cuatro Para este Lo voy a hacer con dir cinco ¿Se entiende? Entonces Cuando escribo en la uno Se escriben todos Cuando escribo en la dos Solo este Cuando escribo en la tres Solo este Cuando escribo en la cuatro Solo este ¿Si? You're right You're right You're right You're right Estoy escribiendo ¿Si? Pero Si llevo las conexiones Como están Acá entra de cero Acá entra de uno Entonces Lo leo en el dicho Pero tengo que escribir en el uno Cosa que probablemente No quiero Cuando Cuando Con el de cero Está todo bien Pero con este bit Yo lo leo En la dirección cero En el bit cero De la dirección tres Lo quiero escribir también Como el bit cero De la dirección tres Al ser coherente Entonces Acá Voy a tener que poner Un MUX Para decirle A veces te escribís Desde de uno Y a veces te escribís Desde de cero Y este MUX Va a ser De tres Más fuerte O sea Esta misma O de dos Esta misma señal Que activa la escritura Cambia Y en este Va a ser De dos Y de cero Y en este va a ser De siete Y de cero ¿Se entiende? ¿Sí? No Bien Tengo un valiente ¿En qué punto Las lecturas Las entendiste? No Vamos de nuevo entonces Borramos todo Y empecemos de nuevo Y ahora Ahora no me digas que sí Hasta que Ese pedazo No haya quedado claro ¿Cómo arrancamos? Si está claro Queda algo pendiente De Lo básico Digamos Que es Lo que ya habíamos hecho Pero si queda algo pendiente No importa Yo puse Originalmente Un registro Tiene ocho encladas Las ocho salidas Las había conectado A un buffer Y había fijado Dos O sea Había dicho Que este Se habilitaba Con una compuerta Grandota Así que era Vamos a ponerle De cero Y Read Y memrequest Con algunas negadas Nos conformemos Nada más que con la lógica Y esto era La misma de cero Con write Con memrequest Entonces Cuando hacía un read En de cero Se activaba esto Cuando hacía un write En de cero Se activaba esto Y entonces Los de cero Se prestan a confusión M cero Si La dirección De memores Y entonces Acá tenía de cero Y acá también tenía De cero Acá tenía de uno Y acá también tenía De uno Y cuando yo escribía Algo Lo que venía en el data cero Se guardaba en este free flop Lo que venía en el data uno Se guardaba en este free flop Y cuando lo leía Lo que estaba en este free flop Lo leía en el data cero Entonces Guardaba y escribía Y leía cosas Con un sistema Si Estamos de acuerdo que si Algún despistado Cruza este cable con este Y este con este Lo que yo escribo Lo leo Cruzaba Bien ¿Hasta ahí está claro? Bueno Entonces La primera idea es Bueno Pongamos un segundo bajo Igual que este Con otras direcciones Obviamente ¿Si? Este va a estar en M1 Más red También Porque es paralelo Y En la entrada Que va a parar A D0 ¿Si? Esto va Igual que este D0 acá D7 acá Y tiene Y tiene 7 entradas La entrada Cero La conecto A la salida Cero D Y todas las Otras A más ¿Qué leo Cuando leo M1 Leo En el bit Cero Lo que estoy guardando Este flip flow Que es lo que había escrito En la dirección Cero De M0 Y todos los otros En 0 Hasta ahí Estamos de acuerdo ¿Quiere decir que esto Ese Ese Bapper Lea solamente El D0 de abajo Solamente El D0 de abajo Y es decir Yo Escribo algo En esta dirección Lo puedo leer Tal cual lo escribí O puedo sacar Solo el bit 0 Y leer solo El estado del bit 0 Lo que escribí Digamos que Podrás saber muy fácil Si lo que está escrito ahí Es paro y paro Sin tener que hacer un And Ni nada por aquí Pero la opción que Leer esto Y hacer un A Me quiero ahorrar el A ¿Si? Entonces Tengo una dirección De memoria Donde puedo leer Solito El bit Y sé que lo de adelante Siempre se lo Entonces No me interfiere En la lengua ¿Hasta ahí estamos? Perfecto No conforme con eso Me ponen Otro Bapper Más Con otra dirección Más ¿Si? Si esta es M0 Esto es M1 Y RID M2 M2 Bien Y ahora Esto va Para arriba Igual que siempre No era este Era el otro De 0 De 7 Y ahora En la entrada 0 Lo que conecto es El 1 Y los otros 7 Y los otros 7 Ahora Veo En M1 En el bit 0 Lo que antes Era el bit 1 ¿Si? Otra versión más fácil Leerlo en el bit 1 Pero Si vos querés ir viendo Cada bit Lo vas a encontrar Siempre en el 0 ¿Si? Y como el 0 Lo podés controlar Con paridad Y lo podés Comer fácil En el cambio Y por eso Bueno Decidieron Ponernos siempre En el 0 ¿Si? ¿Hasta acá la lectura ¿Estamos? Bueno Pero ahora no me conformo Con leer Cada bit Individual También quiero escribirlo O sea Quiero que Cuando escriba En M1 Lo que esté En el bit 0 Vaya a parar A este Y cuando escriba En M2 Lo que está En el bit 0 Vaya a parar A este También ¿Si? Hay dos formas De hacerlo Recién lo vimos De una forma Ahora vamos a verlo De otra forma Yo pongo acá un muxo En realidad En este No me hace falta Sí 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 Y pongo acá 4 muxo Y ya no pongo En realidad Tengo que poner Dos muxos La entrada Ya no va a DC Va a este Multiplexor En este Multiplexor Tengo Esto Y DC Y en este Multiplexor Tengo Lo mismo Y de 0 Y de 0 ¿Si? Y ahora Cambia Esta Y además De activarse O sea Además de escribir Cuando hago Un write En M0 También se activa Acá habrá una Compuerta Que será distinta Cuando hago un write En M1 O cuando hago un write En M2 Y así en todas ¿Si? A este Multiplexor Lo controla La misma Señal M1 Que sale De la Compuerta Entonces Si escribo A este Lo controla M0 O M1 Si escribo En M0 Usa D0 Si escribo En M1 Usa D0 Y si escribo En cualquier otro Usa el valor Que tenía O sea No cambia ¿Si? A este Multiplexor Lo controla M0 O M2 Si escribo En M0 O en M2 Usa esto Si escribo En M1 O en M3 O en M7 Usa su valor Actual Y no cambia ¿Estamos de acuerdo? Y a este Lo controla M0 Si escribo En M0 Usa D0 Si escribo En M2 Usa D1 Y si escribo En M1 Y si escribo En M1 Y si escribo En M1 Y todos Y todos Conservan su valor Con M3 Este es el que toma El del bit Y los otros ¿Se entiende? ¿Si? La otra opción Sería En lugar de poner Un multiplexor Y conservar el valor Tomándolo Simplemente le anule La señal de escritura A este Y le diga Vos no escribas Y los otros sí Pero para eso Ya No tengo que tener Un registro Tengo que leer 8 flip-flops Separados ¿Se entiende? Entonces el resultado Es que ahora puedo Leer En una dirección De memoria Los 8 bits Y puedo Leer En 8 direcciones De memoria Ese bit Como si fuera Separado Y puedo Escribir En 8 direcciones De memoria Cada bit Individual Enviándolo En el DC ¿Si? Pero ahí Si se hace Se dice Escribir En M2 O sea El multiplexor Más abajo Este Más arriba De la red Bueno Van al revés Entonces O sea La idea es Que Si vos escribís En la dirección Cero Usa esto Si escribís En M2 Usa este Y si escribís En M1 También usaría este Pero no importa Porque en realidad Este no usa A toda esta M2 El multiplexor ¿Se entiende? Este es el que lo ignora Completamente O sea Claro Normalmente Porque está el bit cero Y no Porque vos lo mandás Por el bit cero Y querés que vaya a parar Al 1 En un caso Y en el otro caso Lo mandás por el 1 Y querés que vaya a parar Entonces Si o si Tiene que Elegir ¿Se dan cuenta Que alguno De estos Multiplexores Podrían estar Puestos Directamente En el CPU O sea El CPU Ya podría decir No lo mando por el 0 Lo mando por el 1 Este multiplexor No tiene por qué Estar en el dispositivo Podría estar en el CPU Y el CPU Podría mandarlo Por el 1 Cuando estamos En ciertos rangos De dirección De memoria Y con estos Decoders Podríamos también Usar Multiplexores En lugar de buffers Y hacer algo Por el estilo Es decir Si estoy en la dirección 1 De los 8 bits Que llego Me quedo con este Lo pongo acá Y le pongo 0 A todo el resto O sea Podríamos usar un esquema Parecido a este En las lecturas Y también Lo podríamos hacer Dentro del procesador Lo ven No hace falta Hablarlo en detalle Pero más o menos Entienden Entonces Acá yo tendría que poner Un montón de multiplexores En cada Dirección de memoria En la que quiero hacer Estas cosas Pero se puede hacer Para todo un rango De memoria Directamente Dentro del procesador Y eso es lo que hace el app El app Tiene estos juegos De multiplexores Y dice Entre las direcciones 1000 Y 4000 Yo voy a usar 9 direcciones Para cada cosa Una Base Y 8 Para ver Cada uno De los 8 bits En el D0 Y el procesador Transforma Las señales D0 D7 Y De address Para que El mismo dispositivo Se lo vea De esta forma O sea Esto Y esto Lo pone el procesador Al dispositivo Le manda La dirección 1000 Y de lo que recibe Lo manipula Y reciente Lo duela Si Pero lo manipula Por el Electro Lo manipula Y el control Eso se llama Bitbang ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es Que como vos Tenés que manipular Bit En los dispositivos De entrada Salida Para vos Sea más fácil En lugar de tener Que leer este bit Hacerle una máscara Y volverlo a escribir Si querés habilitar El contador Escribís un 1 acá Y si querés borrarlo Escribís un 1 acá Y si querés saber Si está habilitado Lees Acá Y si querés saber Si está borrado Lees acá Y listo ¿Si? Y el dispositivo Que vos concluyes Que esto es importante Es el mismo de antes Él se encarga De generarte Las M1 M2 M3 Y decir Bueno Si es M0 M1 M2 M3 M4 Mando igual M0 ¿Si? Porque los rangos De direcciones Están hechos Para que se van Sacar algunos Bit de direcciones Y listo Y al dispositivo Le llega el dato Él manda los 8 Y después Con multiplexores Lo lleva al lugar En el que quiere Y altera Lo que viene Por el catavoz ¿Si? Entonces Vamos a la Ah bien Estamos grabando Todo Lo que no había Que grabar Entonces Bitbanding es esto Tenemos Para cada dispositivo Para cada dirección De memoria 9 En el caso Del Cortex 33 Direcciones de memoria En una dirección Vemos todos Los bits Normales Y en las otras 32 Vemos Un bit Solo Y siempre En la posición 0 ¿Si? Y entonces Todas las direcciones Que se acceden a esto Son alias De otras direcciones ¿Si? Estas son Las M1 A M7 De nuestro ejemplo ¿Si? Y la M0 Está acá Por ejemplo O Está Para arriba O sea Están todas las M0 Juntas Y todas sus alias A continuación ¿Si? Y tenemos Un área de alias Para RAM Para usar Banderas Fácilmente Entonces Yo le puedo meter 32 banderas En una palabra O 8 banderas En un byte Con cero esfuerzo Y tengo Un área De bit banding Para La entrada Salida Que es el otro Que necesita Manipular Bits ¿Si? El RAM Tiene un pedacito Nada más O sea Hay un cachito De RAM Que tiene Bit banding Y Esto es como Se manipulan Las direcciones Entonces La dirección 22.000 En la M0 Y tiene 32 bits No 8 Entonces va a tener 32 direcciones Alias Que son De la 2 0.00 A la 2 0.00 31 En decimales ¿Si? Entonces En la 2.000 Volvés a ver El bit 0 Perdón En la 22.000 Ves El bit 0 De la dirección 22 ¿Si? Esta es la M0 Esta es la M1 Que como le sobraban No ves De 8 bits Ves de 32 O sea Tienes 31 ceros Adelante ¿Si? Para que hagas un LDR Y no un LDRB Este bit El 1 Lo ves En la que sigue La 22.004 Este bit Lo ves en la 22.008 El bit 7 De la dirección 22 Porque las direcciones Son de un byte Lo ves En la 22.01C Que es 8 por 4 ¿Si? Este Lo ves En la 1D ¿Si? Y El última La última dirección Que tiene alias O sea El bit banding Va Del 2.000.000 Al 2.000.000 CFFF La última El bit 0 Lo ves En la 23.000 CFFF Y el bit 7 Lo ves En la 23.000 CFFF Y entonces Estos son los rangos De M0 Y estos son los rangos De Alias O sea De M1 a M7 Que como A cada bit Lo ves En una palabra Es 4 veces Más grande De lo que debería ser O sea Por cada uno De acá Tenés 4 por 8 Acá ¿Si?